El ladrón al que un policía de investigación le disparó, y fue exhibido en un video, quedará paralítico, debido a que la bala se le incrustó justo en la columna vertebral, lo cual afectó la movilidad en sus piernas. El sujeto, junto con dos cómplices que lograron escapar, intentó cometer un asalto a un auto de lujo en la avenida Constituyentes, el pasado miércoles, después de ser llevado al hospital, en calidad de detenido, fue operado en dos ocasiones para retirar la esquirla que quedó en su columna y afectó dos vertebras. Durante la segunda intervención, los médicos intentaron remediar el daño que le causó la bala, pero hay pocas posibilidades de que el delincuente vuelva a caminar, informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF. Las autoridades han dado a conocer que el detenido era parte de una banda formada por al menos siete personas más, dedicadas al robo de coches, relojes de lujo, a cuenta a vientes, restaurantes y también a casas. Los ladrones realizaban los delitos en distintas delegaciones como la Miguel Hidalgo y la Benito Juárez y en algunos lugares del Estado de México. Existen cinco averiguaciones previas en contra de esa banda, dos por robo de auto a mano armada, otro por robo a casa y tres por robo de relojes.